Yo soy guionista y director y no se acostumbra a uno. Quizás en Donosti es más frecuente que pase esto, pero desde luego no me pasa todo el rato. Negociado se rodó en Donosti la mayor parte y bastante en la parte vieja de San Sebastián. Entonces, aparte del bar la cepa, también rodamos en la sociedad Gazlubide. Ha llegado el momento de negociar. Yo esta noche, pues supongo que cinco minutos antes, me pondré muy nervioso y al final, pues, aflorarán esos nervios como no se puede ver de otra manera. No has compartido pupitre con un etarra o con uno que voté a HB. Esta película cuenta la historia de las conversaciones en Ginebra y Oslo en 2006 entre Jesús Seguiguren como representante del gobierno español y los miembros de ETA, Josu, Ternera y Thierry. El escenario principal gira en torno a una mesa. A un lado... Lo que es ambiguo. ...y al otro. Violencia sí que es ambiguo. Violencia de quién. Diálogos tensos con puntos de humor. De lo que salga de esta reunión depende el futuro de todo un país. No se imagina que una negociación es una cosa como muy seria, donde todo se habla con una seriedad y una severidad bestial. Pero luego te fijas que en realidad somos humanos y que alguien que vocaliza mal o que dice un término que no se entiende puede influir decisivamente sobre el tema. Que me pongas con la Moncloa. Vamos a arreglar el asunto este de los mayores. ¿Estás hablando en serio? Con respecto a la polémica, yo creo que será más la gente que no haya visto la película y diga qué escándalo una comedia sobre negociación que que la vea realmente, que verá que es una película muy humana y donde todos los personajes tienen su corazoncito. Negociador, su tercer largometraje lo ha escrito en Los ratos libres de ocho apellidos vascos. No me toques españolazo que te denuncio a los... Película que ha arrasado en taquilla. Estás forrado. Ah, eso. La verdad es que el gran error que cometimos Diego San José y yo, porque no era previsible, es que no firmamos porcentaje de taquilla. Es cierto que la secuela nos ha permitido renegociar bastante al alza todo esto. Esa película que he hecho, que es muy, muy pequeñita, que se ha hecho con bastante poco dinero, no se ha hecho con los beneficios de ocho apellidos vascos en absoluto. Como guionista está centrado en la secuela de ocho apellidos vascos que empezará su rodaje en abril. Pero hoy su objetivo es negociar y llegar a un acuerdo con el público.